Hola a todos, yo me lo traigo bien, porque no me lo vas a hacer, vamos a seguir a pocketbook Vamos, pero en el pocketbook me vamos a dedicar a lo que se abre No, esta bien pero esta bien, 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 este es el equipo No se enseguimos掛を, obviamente esta bien, esta bien, esta bien, esta bien Mira,78,! ¿Aquí está? No hay una idea No hay una idea ¿Estamos esperando? ¿Estamos esperando? ¿Ahorita? ¿Está bien? el método encantísimo así que tú dime que no no sé qué es entonces puedo explicarte antes no 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 y 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 ustedes y 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